Buenas tardes Juan, seguimos revisando más informaciones contándoles que una importante visita tuvo esta semana la Municipalidad de San Antonio, específicamente la Secretaría de Planificación Comunal, SECPLAG, con la presentación de Mabel Alarcón, arquitecto, doctora en urbanismo, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Concepción y experta en la problemática que representan los bordes costeros, donde pudo exponer desde su experiencia la planificación de un trabajo integral en el borde costero. La visita de la experta se enmarca en el trabajo que se encuentra desarrollando el municipio de San Antonio en cuanto a planificar un trabajo integral en el borde costero de la comuna y la plena integración con el puerto. Así lo manifestó Víctor Fuentes, encargado de desarrollo pesquero del municipio en la Unidad de Desarrollo Económico de SECPLAG y quien, junto a varios expertos del municipio, visitó el borde fluvial del sector de Tejas Verdes y que termina en la desembocadura del río Maipo. Esta visita también nos puede aportar mucho desde la experiencia en los trabajos que ha desarrollado anteriormente Mabel para poder coordinarnos conjuntamente con los pescadores artesanales, con la comunidad, que sean partícipes de la elaboración de estos proyectos, de esta iniciativa y que podamos llegar a buen puerto respecto de todo lo que es el desarrollo del borde costero de la ciudad considerando que hay muchos actores que tienen que dar su opinión en el desarrollo de estos proyectos que son de impacto tremendo dentro de nuestra comuna. Visión de esta profesional que podría ser esencial para comenzar a desarrollar cambios a largo plazo en el borde costero de la comuna, los que sin duda serían trascendentales para cambiarle la cara a este punto turístico de San Antonio. Es súper relevante lo que la propia comunidad del sector pueda opinar sobre esto. Sabemos que aquí hay un sindicato de pescadores que tiene una identidad muy fuerte con este lugar, hay también una comunidad de vecinos, hay situaciones históricas también que nos remiten a procesos sensibles sobre este lugar. Por lo tanto, la idea es que en un proceso de transformación urbana como este, todos los actores territoriales puedan dar su opinión y construir una visión consensuada hacia lo que la ciudad y el puerto quieren ser el futuro. La invitación a la doctora al urbanismo es justamente conocer sobre sus experiencias y trabajos realizados en ciudades con puertos urbanos que existen en Chile y en el extranjero y donde se conviven zonas donde el impacto de uno sobre el otro es evidente y busca las formas de transformación de la manera más armónica posible. Para la experta, el proceso conlleva necesariamente la necesidad de consultar a las personas que viven en los sectores afectados o bajo transformación y con el cual se genera una dependencia muy fuerte desde el punto de vista de la identidad.